Yo la conocí. España hace presencia en el Bogotá FC. José Higón, el protagonista. Y la conocía, pero no la trabajé con él cuando yo estuve, sino la trabajé por primera vez aquí y la verdad que yo creo que es una buena... la cadena humana es una buena forma de defender esa falta. El equipo destacó con su peculiar estrategia contra el deporte esquindío, la cadena humana. ...y la verdad que está saliendo muy bien. Bueno, al final cada partido es otra historia, pero sí que es verdad que el grupo está trabajando prácticamente bien y aparte la presión lo que te trae es estar físicamente bien. Entonces, pues yo creo que aquí con el profe Alexis estamos trabajando muy bien en lo que son las cargas de trabajo para luego poder estar ahí en la competencia presionando, robando balón. Yo creo que el profe lo está llevando muy, muy bien. El Hospitalet nos cuenta cómo ha sido la recepción de los bogotanos. De cariño, de ver que quiero crecer. Ellos se están dando cuenta y la verdad que estoy muy agradecido con ellos. Desde Conexión Externado le deseamos la mejor de las suertes a los capitalinos. ¡Gol! ¡Del Bogotá! ¡Un centro como con la mano! ¡Y apareció Pastiño! ¡Gol! ¡Gol!